... Pensamos que como muy tarde a final de enero podamos tener el pleno ya de presupuesto, ahora lo que nos toca en estos primeros días pues empezar a dejar ultimarlo todo para podernos también poner a hablar con el resto de grupos políticos previamente al pleno de los presupuestos. Por lo tanto vamos por buen camino, va todo en buena línea y esperemos que sean unos presupuestos superajustados a lo que la ciudad necesita. ¿Y confía en la predisposición al diálogo de la oposición? Sí, yo creo que sí, que el diálogo es lo más importante que tenemos que tener tanto en ese tema como en cualquier otro, pero en este en particular. Así que espero que sean del gusto de todos los grupos políticos y que los apoyen. Gracias. 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 Gracias.